Babylon Touch. En el segundo puesto de este increíble top está Babylon Touch. Es una aplicación que traduce de manera confiable, pues te ayuda a traducir más rápido y con certeza gracias a su amplio resultado de términos del diccionario. Puede traducir textos completos a un número de idiomas y lo mejor de todo es que es sin costo alguno. Esta app tiene un glosario de más de 1.600 palabras y diccionarios en decenas de idiomas. Para utilizar esta aplicación debes tocar cualquier palabra, ya sea del correo electrónico, un mensaje de texto, etc. Seguido debes darle en Copy y Babylon hará la traducción. ¿Cómo lo sabrás? Verás un icono en la parte superior de la pantalla. Arrastra el panel de notificaciones para obtener una traducción. Si haces clic en la sección Babylon, obtendrás resultados de traducción más elaborados. Esta app no ocupa mucho espacio y es una experiencia placentera y fácil. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!